Estamos organizando desde la dirección de graduados, que depende de la Secretaría de Extensión, unas jornadas de actualización y capacitación para graduados, las cuales se van a llevar a cabo el día de mañana, miércoles 25 y el jueves 26. Estas jornadas están dedicadas tanto para agrónomos como para veterinarios. El día de mañana es principalmente dedicado a veterinarios y el día jueves va a ser para agronomía, graduados de agronomía. Bueno, estas jornadas, el día de mañana se va a estar abordando lo que es mielopatías, están dictadas por el doctor Oscar Luna, que viene desde Salta, y por la tarde Andrés Kloster va a estar hablando de lo que es silajes y concentrado en los planteos ganaderos, eso en cuanto a lo que es veterinaria. Y el día jueves vamos a estar con la ingeniera agrónoma Mariela Dura, que va a hablar sobre la ley agroforestal, y luego lo que es honorarios y gestión por el ingeniero agrónomo Esteban Fritze. Así que bueno, estamos muy contentos, esperamos contar con muchos graduados que se acerquen. Estas jornadas por ahí se organizan con ese objetivo de movilizar a los graduados que se acerquen a la universidad y que de paso, bueno, aprovechemos para que participen en las elecciones, las cuales se van a estar renovando los representantes graduados, tanto para el Consejo Directivo como para el Consejo Superior. ¿Y se están realizando inscripciones para participar? Sí, las inscripciones se realizan en los días previos en el Centro de Estudiantes, ya que también lo organizamos con el Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria, se van a estar realizando ahí, y si no, en el mismo día de la charla, antes de la jornada, digamos. Por último, recordanos el horario y el lugar, si es que está confirmado. El día de mañana se va a realizar de 14 a 16 en el aula magna de la facultad, y luego de 17 a 19 en el mismo lugar. Aula Magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Y el día jueves se va a estar llevando a cabo en el aula 28 del pabellón 4.